Shalom amigos, bienvenidos al canal. Soy Mora Silvana y en este canal te cuento tradiciones y costumbres y valores de la vida judía. Ya te estuve contando acerca de por qué los judíos no celebramos la navidad, después te conté por qué es controversial celebrar el año nuevo gregoriano y hoy vamos a hablar de celebrar los cumpleaños. En este vídeo te voy a contar si los judíos celebramos los cumpleaños, por qué algunos lo hacen y por qué algunos no lo hacen. También te voy a contar qué cumpleaños todos celebramos, incluso los que no celebran los cumpleaños, cuáles celebramos todos, cómo saber cuándo es tu cumpleaños de acuerdo al calendario hebreo y al final tengo la guitarra preparada, vamos a cantar la canción del cumpleaños feliz en hebreo y también la canción que se canta en todos los cumpleaños en el estado de Israel. Si querés podés avanzar a cada uno de estos temas o mirar todo el vídeo desde el principio hasta el final, si te gusta dame like, si aprendes conmigo suscribite al canal me ayudas un montón a que mi canal se conozca más, pero vamos a aprender, dale. Celebrar cumpleaños es algo bastante moderno, yo estuve tratando de investigar dónde empezaron las celebraciones de los cumpleaños y no encontré muchos datos certeros, así que si sabes un poco más de la historia y me querés contar aquí en los comentarios, con mucho gusto, me encantaría que me enseñes. Por lo que pude ver, los romanos son los primeros que empiezan a celebrar cumpleaños de figuras no religiosas y antes de eso los egipcios y los griegos celebraban los cumpleaños de sus dioses. Ahora la enciclopedia judaica no puede ser más contundente, dice, la celebración de cumpleaños es desconocida en el ritual judío tradicional, de hecho también dice, la única fiesta de cumpleaños mencionada en la biblia es para el faraón, esto lo encontramos en Génesis 40 20. Entonces en general la tradición judía no le da mucha importancia a los cumpleaños, en nuestra tradición el nacimiento de por sí no es tan importante como la manera en que la persona vive su vida. Cuando nacemos todavía no logramos nada, lo único que tenemos es potencial, no sabemos cuáles van a ser los desafíos, si los vamos a superar, cuáles van a ser las cosas buenas que nos van a pasar, aún no lo sabemos. La viste en Eclesiastes, se cree que el rey Salomón dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces en comunidades más tradicionales es más común que se celebre el aniversario de la muerte de un líder o de una persona importante, incluso de nuestros familiares, que el día de su nacimiento. Ahora, aquellos judíos que no le dan tanta importancia al día del nacimiento como celebración del día del nacimiento, dicen lo siguiente, celebrar el cumpleaños les recuerda su mortalidad, o sea sería marcar el momento en que uno se va acercando un poco más al final de la vida. O también dicen, ¿para qué celebrar? Si yo no hice nada para ser celebrado en ese día, en realidad habría que celebrar a mi mamá o a mi mamá y a mi papá. O tal vez les incomoda celebrar a una persona o tener un solo día para celebrar a una persona, piensan que todos los días hay que celebrar a las personas que queremos. Y desde ya están aquellos judíos que son un poco supersticiosos y no quieren llamar la atención o no quieren que su hijo o su hija llame la atención para no atraer al mal de ojo. Entonces dice que neinora y no les gusta celebrar el cumpleaños. Ahora, incluso estos judíos que no celebran el cumpleaños, sí celebran algunos cumpleaños en particular. Y estos son el segundo cumpleaños cuando tradicionalmente es el momento del destete del bebé. La Torá menciona a Abraham celebrando este momento para Isaac, cuando el destete de Isaac. El otro es cuando el niño cumple los tres años que se le hace una ceremonia especial. Nosotros lo hicimos con nuestro hijo en que se corta el pelo por primera vez. Si te interesa saber más del upsharing, así se llama, escríbeme en los comentarios y hago un video acerca del upsharing que es una ceremonia hermosa. Bueno, te dije, el destete, el upsharing a los tres años y también, por supuesto, el bar mitzvah o el bar mitzvah y el bat mitzvah. A los trece años se celebra que el joven llegó a la edad de cumplir con los preceptos. También, si quieres que te haga un video acerca del bar mitzvah y el bat mitzvah, escríbeme en los comentarios y lo hago pronto. Entonces, más que cumpleaños, lo que se celebra son hitos en la vida de una persona. El pirkei avot, la ética de nuestros padres, marca otras edades que también son importantes. Mirá, a los cinco años para el estudio de la Torah, a los diez años para el estudio de la Mishnah, a los trece para los mandamientos, a los quince para el estudio del Talmud, a los dieciocho para el matrimonio, un poco joven me parece a mí, a los veinte para ganarse la vida, a los treinta por poder y así sucesivamente. Ahora, bajo la influencia del mundo secular, la celebración de los cumpleaños se ha convertido en un hecho de la vida de la familia. Y como no hay rituales específicos de cómo celebrar el cumpleaños, no hay ningún problema de festejarlo. Ahora te cuento cómo celebrarlo, pero si llegaste hasta acá es que este tema te está interesando, así que me gustaría que me des like a este video. Y si todavía no lo hiciste, apretá ahora mismo el botoncito de suscribirte y activá la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video nuevo. ¿Dale? Bueno, sigamos. Es interesante que en la época del Talmud empieza a haber como una apreciación a celebrar el cumpleaños. Incluso porque a veces un rabino se moría el mismo día que nacía otra persona que iba a ser un rabino importante, en fin. Hoy en día, sobre todo en el movimiento jasídico, hay un montón de judíos religiosos jasídicos que incluso ponen énfasis en celebrar el cumpleaños. Por ejemplo, el Rebe de Jabá, de Bendita Memoria, solía celebrar su cumpleaños y decía esto. Cuando una persona está en gran peligro un día y es salvada milagrosamente, está obligada a agradecer a Dios por realizar ese milagro. Cada año cuando llegue ese día y hacer lo que se conoce como Seudat Hodahá, una fiesta de gracias. Entonces el Rebe dice, ¿qué mayor milagro que el parto? Y así que cada año celebra con muchísimo regocijo el día del milagro de su nacimiento. A mí por lo menos me gusta muchísimo el punto de vista jasídico que dice que tu cumpleaños conmemora el día en que Hashem dijo Tú como individuo eres único e indispensable. Ninguna persona que haya vivido antes, ninguna persona que vive hoy, ninguna persona que va a vivir en el futuro puede cumplir el papel específico que Hashem te dio a ti. Cada uno de nosotros recibió de Dios al nacer talentos y habilidades que van a moldear la vida que vamos a vivir. Y así podemos tener un impacto en las personas que nos rodean, incluso en el mundo. Cuando naciste Dios te dio talentos y cualidades. Tu mazal, tu suerte, tu destino, tu fortuna estaba brillando en ese día. Y esta energía también brilla en el día de tu cumpleaños. Entonces qué lindo sería en el día de nuestro cumpleaños, en el día en que celebramos nuestro nacimiento, poder hacer un balance de si estamos usando todos esos talentos y habilidades que Hashem, que Dios nos dio de la manera correcta. Y si no lo estamos haciendo correctamente, bueno, tenemos que hacer los cambios necesarios para usar esos dones que nos fueron entregados al momento de nacer positivamente. Entonces, algunas ideas para celebrar tu cumpleaños o el cumpleaños de tus hijos o de tus familiares son las siguientes. Entonces, puedes dar Tzedakah, ayudar a los que necesitan. Un día en el que estás súper feliz y recibes regalos, bueno, dar un poco a otras personas, compartir la alegría con otras personas que lo necesitan. Lo segundo que puedes hacer es decir el Salmo correspondiente a tu edad. Entonces, si tenés 35, decí el Salmo 35. O algunos tienen la costumbre de completar uno de los cinco libros de los Salmos. Si puedes hacer eso, genial también. Otra cosa linda es hacer una mitzvah. Hacer algo por alguien en el día de tu cumpleaños. Entonces, si podés ir a, no sé, ir a caminar el perrito del vecino que no lo puede sacar. O ir a voluntariar a un comedor público. Las cosas que puedas hacer para ayudar a los demás. Otra idea es disfrutar de una fruta nueva que no hayas comido mucho tiempo y decir el Yejejeiano. Y por supuesto, si vas a hacer una fiesta, si lo podés hacer, bueno, no en épocas de pandemia, pero si no, por Zoom, celebrar, ponerte contento y cantar el feliz cumpleaños en hebreo. En un minutito te lo canto. Pero podés celebrar tu cumpleaños cívico. Quiero decir, el cumpleaños que está escrito en tu documento de identidad. Y también, y o, podés celebrar tu cumpleaños de acuerdo con el calendario hebreo. Ahora, ¿cómo podés saber cuándo es tu cumpleaños de acuerdo al calendario hebreo? Bueno, hay un montón de websites que podés buscar convertir la fecha gregoriana al calendario hebreo y lo podés hacer de esa manera. A mí me gusta muchísimo usar este libro que está en inglés. Se llama The Comprehensive Hebrew Calendar. Y me encanta porque para cada fecha del año civil o del año gregoriano tenés la correspondencia con el año hebreo. Mirá, se le cae la tapa. Disculpame, lo tengo que arreglar. Pero, bueno, te lo muestro igual. De hecho, este es el que uso cuando mis suscriptores me preguntan qué día nací en el calendario hebreo. Bueno, esto es lo que yo uso para buscar tu fecha de nacimiento. Y lo lindo también es que, por supuesto, tenés no solamente las fechas, pero también cuál fue la para allá, la porción de la Torah que se leía en la semana en que naciste. Así que si quieres saber dónde encontrar tu fecha de nacimiento, podés comprar este libro. Te pongo un link aquí abajo para comprarlo en Amazon si querés. Y si no, en un montón de websites, googleás Convertir al Calendario Hebreo. ¡Ah! Y ¿sabes qué? Una cosa más que me olvidé decirte, que lo hacemos mucho acá en donde yo vivo, que para la fecha de tu cumpleaños, si sos judío o judía y participás de una sinagoga, muchos lo que hacen es recibir un aliá a la Torah en el Shabbat de su cumpleaños. Antes o después o alrededor de su cumpleaños, recibir el honor de ser llamado a la Torah cuando se lee la Torah en voz alta en la sinagoga. Bueno, y ahora sí, vamos a terminar cantando el feliz cumpleaños. Mientras voy preparando la guitarra, te invito a que te suscribas al canal si es que te gusta y querés aprender más. Y te agradezco muchísimo porque de esa manera otras personas se van a enterar acerca de este canal y me ayudas un montón. Bueno, ahí vamos. No sé cómo lo cantarás en tu país de origen, en Argentina cantamos Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz Y la versión en hebreo es... Ahí vamos. Pero por supuesto que como en México, por ejemplo, tienen las mañanitas que cantan a los cumpleaños, en Israel se canta Bueno, y no sé si te dije, pero Yom Huledet es el día de tu cumpleaños. Acá en la pantalla te pongo la letra de Hayom Huledet, pero hay dos cosas que tenés que saber. Si le vas a cantar a una mujer, vas a decir Hag la sameach Y si vas a cantarle a un hombre, a un varón, a un niño, le vas a cantar Hag lo sameach Feliz cumpleaños para él. Bueno, y lo voy a cantar como si fuera mi cumpleaños. Así que en lugar de decir Hag lo sameach Bezer lo poreach Voy a decir Hag la sameach Bezer la poreach Pero si le vas a cantar a un varoncito Cántalo como lo ¿Listo? ¡Ahí vamos! Hayom Huledet Hoy día es un día, hoy día es un día En Silvana ¡Hagla, asumeach, v'zerla, poréac! Hoy día es un día, en Silvana ¡Hagla, asumeach, v'zerla, poréac! Dios mío, mulete de Silvana. Un cumpleaños feliz y significativo. Si te gustó este video, dame like. Si aprendiste, suscríbete al canal. Seguime en las redes, arroba morasilvana. Encontrame en Instagram. Ahí me comunico todos los días con mis suscriptores. Todos los días publico algo nuevo. Así que nos vemos muy pronto en Instagram o por esta pantalla. Les hitragota. Hasta siempre.